...variante para poder ejecutar la estructura de los padres. Si no tengo clara la medición, entonces podría estar pidiendo cualquier cosa y me podría originar resultados, como decía, captar datos erróneos. Un punto importante que lo vamos a desarrollar en amplio en el siguiente curso es la confiabilidad. La confiabilidad es decir, no es confiable si se obtienen medidas o datos que representan el valor real de la variante que se está pidiendo y si estos datos o medidas son iguales al ser aplicados al grupo superior o al ser aplicado por distintas razones. Entonces, lo que quiere decir, justo lo que les decía del inter-infroexaminador, lo que queremos calibrarnos con un buen estándar, porque en la medida que, si yo creo que hoy día es una lectura, al mejor de las áreas de desoptimación, y quiero verlo a la semana, debería estar dando la misma lectura. No puede ser que hoy día día y mañana día día. O sea, debería estarme dando lo mismo porque la condición es más variada. Pero es lo mismo que si me subo una balanza, el peso, bajo, vuelvo a subir, debería tener el mismo número de kilos. Si es que estoy haciendo lo que he tenido, no sé, de un minuto, no he ingerido nada, entonces debería pasar la línea. Si es que la balanza subo, bajo, pero 10 minutos vuelvo a subir y sale distinto el peso, entonces yo diría que ese instrumento a la balanza no es confiar, es lo que a veces nos ocurre, ¿no? Vamos a empezar y decimos, no, estoy equivocada, estoy pesando mucho, y me vuelvo a empezar y lo subimos y nos quedamos varias veces, ¿no? A veces hay balanzas que nos son confiables, que nos dan un valor y que no es el valor ideal, no es lo que realmente refleja la realidad. La confiabilidad va por ese lado. ¿Qué está respetando? Lo real. Y esa es la búsqueda de medición. ¿Qué está respetando? Lo real. No es el que nos ayudamos, hacemos una calibración muy intra-interexaminador para poder llegar a ese valor ideal. Si yo mido varias veces o si yo mido algo y conozco el software, si formamos acá, conozco el software, me capacité, yo mido a otros compañeros miden, deberíamos tener el mismo resultado. Si los dos no somos capacitados y estamos midiendo la misma figura, los dos deberíamos ver igual, no debería haber diferencias. Eso es una confiabilidad. Los fondos deberían ser confiables, deberían respetar lo que realmente es la condición de ese objeto, de ese específico que nosotros estamos visualizando. Eso es lo que deberíamos llegar. Entonces, la confiabilidad dice que se refiere al grado de un discurso, sobre la validez. Hay dos características muy propias de lo que es el instrumento de medición. Una es la confiabilidad, lo que hemos visto, y esto se refiere a la validez. Y la validez es el grado de un instrumento mide lo que se supone que debe medir. Por ejemplo, si yo quisiera ver liberación de iones, voy hablando seguramente a lo mejor con un espectro fotómetro, probablemente, o también podría verlo a lo mejor con un difractor de radio cítico, pero no podría ver una liberación de iones, a lo mejor con un propósito electrónico de arriba. No lo puedo ver así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el mejor que el otro hito de batido no está creado para medir liberación de iones. Entonces, la validez se refiere a que el instrumento sea creado para efectivamente medir lo que pretendo medir. Si yo quiero ver un héroe de medición, entonces yo lo pondré en una placa verde, la mantiene, se haré en un pozo y mediré. Pero si quisiera ver un héroe de medición, no lo voy a dar una avalanza, ¿no? O sea, es ilógico. Entonces, el instrumento debe ser creado para eso, para lo que pretendo medir. ¿Y cómo me doy cuenta? A través de todo lo que está publicado. Todo lo que está publicado me acredita que ese instrumento realmente sirve para examinar ese tipo de medición. Entonces, se dice que el investigador no es que valía el instrumento para hacer, sino que la aplicación del mismo nos va a dar resultados. O sea, si yo voy, coloco la placa verde, coloco el pozo, voy a ver el héroe de medición. El instrumento es que me está sirviendo para que carezca el héroe de medición. Si yo llevo una muestra, la máquina de ser universal, pero la resistencia, la compresión, me da la lectura, según los megapascales, de esa respuesta o el héroe de la transformación, me da la lectura. O sea, está creado para lo que se supone que tiene que ser. Cuando esto no está correcto, entonces ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas porque hablamos de instrumentos que no son válidos. Y esto, en instrumentos así, hermano, es más difícil de equivocarnos en instrumentos en el laboratorio. Por ejemplo, yo veo la corosidad de los salidos selladores. Cuando uno los espatula, ¿qué tan corosos son? ¿Podría generar una misma filtración? ¿Cómo veo eso? Podría verlo con mis propiedad térmica de la medición. Podría verlo con un alargato de infractor de radio semis. Es una cosa para otro. Me puede medir eso mismo. Un porosímico sería el ideal. Porque también hay una planta de un porosímico que me permite ver eso en esta superficie plana. Sería el ideal. Pero esos foros no los puedo ver, por ejemplo, así de simple vista. Por ejemplo, no lo veo para verlo, son microestructuras. Igual si yo quisiera identificar nanopartículas. Tampoco no los puedo ver así con mi vista de fin. Tendría que utilizarlo en el medio. A eso se llama la validez. El instrumento debe ser válido para lo que yo quiero pedir. ¿Y qué me refiero a eso? Todos sus antecedentes que ustedes han encontrado que reflejan que ese instrumento efectivamente me sirve para medir eso. Por lo tanto, yo puedo decir que es válido. Y el instrumento puede sentir confiable si lo aplico en distintas oportunidades y me da un buen resultado. Entonces, un instrumento idealmente debería ser válido y debería ser confiable para asegurarnos que la medición va a ser también correcta. y que los resultados, por lo tanto, es lo que nosotros pretendemos ideal y luego poder tener conclusiones adecuadas. ¿Qué afecta la confiabilidad y la validez? La hipnotización. Y ahí vamos al cuestionario. Tiempo atrás, cuando uno elaboró un cuestionario, a veces uno lo hacía un poco por mucho tiempo atrás, por el grado mucho, los chicos hablaban y tal cosa y plasmaban unas cuantas preguntas y lo repitaban a la población. Entonces, ¿qué se decía? Que había una improvisación. En ese cuestionario no sabíamos si realmente estaba midiendo el conocimiento que se supone el sujeto debía tener o estaba midiendo cualquier otra cosa. Porque el criterio, a lo mejor, a veces el estudiante decía uno con esta pregunta, uno con esta pregunta, uno con esta pregunta y ya está. Y pasaba la conclusión. ¿Tenían que ser un experto? Sí, a muchos años atrás, y a la edición no se hacía, o sea, ahorita lo interesa con el asesor, hacían un cuestionario y lo aplicaban. Ahora, con los tiempos, ya aplicamos lo mismo que aplica a los psicólogos, ya hace mucho tiempo atrás, que es la validación de estudiantes. Entonces, para la validación de estudiantes, hacemos un juicio de expertos. Un juicio de expertos. Sobre ese resultado se aplica una prueba estadística. Si es una prueba piloto, y el piloto se aplica, con los resultados del piloto, se le explica un alfa de trombas, se le explica un análisis factorial. Y eso nos permite un test de test para ver si confiar en el instrumento. Eso nos permite darle solidez a la estudiante de edición. Entonces, si no hubiera eso, ¿qué ocurriría? Que como ese criterio, puede ser que yo haga un instrumento muy sencillo para pedir conocimiento y todo el mundo saca 20, ¿no? ¿Por qué? Porque fue muy sencillo. Porque yo concluyo que todo el mundo sabe, no sé, acerca del salón de clase, todo el mundo sabe acerca de una estructura de cemento de edadón. Pero me puse un test muy sencillo, que no estuvo validado. Entonces, concluyo de una forma, pero no es lo real, porque las preguntas no han estado orientadas a eso. Como también podría ocurrir el otro, que alguien a ver que comienza a colocar preguntas muy preocupadas, que no es lo común a ese tema. Y al final, salgo de lo que siento que nadie sabe nada. Y estoy o sobreestimando el conocimiento, o subestimando el conocimiento de la población, o de la más que la estudiante. Entonces, con cuestiones, se dio mucho a eso. Por eso hay que tener cuidado, en la época actual, hablábamos, pues, de una validación. El instrumento que apliquemos debe ser validado. No de lo contrario, si lo vamos a sacar de algo que está publicado, el autor debe asegurarnos que está o que lo ha validado. Y debe colocar ahí los valores de la validación. Cuánto fue sobre la reforma del programa, qué hizo en el factorial, cuánto fue el TRT, la coordenación del TRT, el juicio del pedo, transporte, el juicio del pedo. Todos esos valores deberían estar plasmados en los artículos primeros de ese escenario, para nosotros por la parte. Si no lo hemos hecho así, entonces corremos el vehículo de que nos observa. Porque ahí hay una falla. Cuando el instrumento es improvisado y no ha sido validado correctamente. O también cuando los instrumentos son desarrollados en otros países y están fuera de contexto. Porque a veces también utilizamos un cuestionario de otro lugar de esa gente, que se han improvisado, como en Estados Unidos, y ahí tienen otra infraestructura y otra esquema. Y preguntan otras cosas que no son aplicables para el nuestro. Entonces, la persona no lo entiende. O hasta un cuestionario que ha sido elaborado, por ejemplo, en Argentina. Y en las preguntas ponen vos, pensás, qué es tu interés, podés. Y nosotros no hablamos así, por lo tanto, cuando lo explicamos, la persona no entiende. ¿Qué es eso? ¿Podés ser colocado en querer? No, nosotros hablamos así, ¿no? Eso también nos da un resultado, por una falta de comprensión. Porque ahí se hace una validación semántica. Y se cambian los verbos para que sea aplicable en nuestro medio, ¿no? Porque nosotros hablamos, yo siempre he dicho, nosotros hablamos normales. Los de los restos de Latinoamérica hablen sus cosas, ahí que se fascinan. Amigos que tengo del argentino, del chile, se fascinan porque yo veo que ellos tienen muchas palabras que no van. poniendo un ejemplo, leí a todos los abuelos chilenos que ellos por ejemplo al tráfico le dicen taco. Y taco puede figurar en el periódico, puede decir, hubo demasiado taco en la hora punta del día de ayer. Y yo cuando lo le digo, taco. El taco es el taco del zapato. Entonces, me dicen, no, taco es el tráfico, con muchos carros. Eso es el tráfico, le digo, y en mi país a eso le decimos tráfico. ¿Cómo le hagan ese taco? Entonces, les decía, no, que acá se dice taco. Y yo comienzo a buscar por facilidad en la Real Academia el taco del zapato. O sea, todo eso es el tráfico. Es que los chilenos no hablan de castellano. Y yo decía, será, será, le dije, modico, ¿no? Serán así palabras como nosotros acá a veces tenemos muchas palabras de taco. Pero no, porque para que estén en el periódico y así muchas palabras. muchas palabras. Eso es lo que he podido ver con el chile que muchas palabras que tienen, aparece en la televisión, aparece en el periódico, en la revista, y para mí no, y ya, cuando echamos a buscar en la Real Academia y no, no está. En cambio, la Argentina lo que hace es hablar pues en otro, con otro verbo, no, que leen, poder, otro, otro. Y esa situación, obviamente, en un instrumento, un ordinario, confunden al sujeto. Si calculamos un cuestionario elaborado de otro lado, podría estar alterando la comprensión de parte del sujeto, por lo tanto, no es válido porque no va a dar resultados en el orden. en eso hay que tener claro cuándo queremos adaptar el cuestionario del rebueno del humano. Otro aspecto, instrumento en la de todas las personas. Si el instrumento continúa un lenguaje fuerte, la cultura del sujeto, si es un niño de secundaria que tiene un lenguaje científico, si vamos a ir a un colegio y le pasamos un cuestionario que es demasiado científico, ¿so? Obviamente, miren, ¿esto qué es? ¿y qué es la palabra? ¿qué significa? Inclusive hasta cuando medimos conocimientos, a lo mejor en madre de familia, no toda la madre de familia en los distintos colegios podría tener un nivel educativo alto y hay palabras que a veces ponemos muy técnicas y no lo complementen, o inclusive cualquier persona, a veces no nos entiende, porque a veces tenemos a los otros lenguajes de ciertas palabras que no es muy fácil congredir a todas las personas que no somos de todas. Igual que un ingeniero, a lo mejor nos dice un término y nosotros no lo podemos conocer, entonces es normal, eso ocurre. Y esas dificultades en un cuestionario también originan que hay una incomprensión y una valoración inadecuada de los resultados. Para todo eso, para que un instrumento sea valido el tipo de cuestionario, por eso es que se pasa por cruces de experto, por prueba de piloto y una serie de plazas estadísticas. Para saludar ¿qué cuestionario es valido? Si no, podría estar afectando la validez de esos cuestionarios y ahí entramos en esas dificultades, esas dificultades de lectura, de la conclusión. Preguntas, ¿cómo das hasta ahí? ¿cuál es? Gracias. 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 Despertarles Invitro, la validez interna estaba porque el método científico fue correctamente aplicado. Se controló la observación, los errores, se siguieron los pasos según indica la literatura. No hubo alteraciones en el proceso. Entonces nosotros podemos decir que ese es el tema, esa investigación, tiene una validez interna. Y la validez externa es la capacidad de ser estudiado de extrapolarse, de generalizarse a la población de la cual ha salido esa muestra. Y que es más variable, no necesariamente se da. A veces eso va a depender del tipo de muestreo, la cantidad de muestras, el sujeto que tenemos. Son diversas condiciones que podrían estar afectando esa validez externa. Pero lo que sí todos deberían asegurar es que nuestro trabajo tenga una validez interna. O sea que la pregunta de estudio realmente se vea respondida en la investigación que nosotros hemos aprobado acá. Eso de todas maneras debe obligarse en el momento de realizar la investigación. Por eso es que se dice que la validez interna refleja la relación de la variable independiente con la dependiente, que es la respuesta a la variable independiente. Y la validez externa es que cuando nosotros hacemos un muestreo de esta población, que en la escena pueda ser generalizable a toda la población, el muestre lo que ha obtenido de ahí lo puede generalizar a toda la población. Va a depender de que realmente la muestra sea aleatoria, que tenga las características de toda la población, para yo poder, y que sea una cantidad representativa, para que yo pueda extrapolar los resultados. Hay que tener una serie de criterios muy importantes para poder generar esa validez externa y en lo que es la investigación. Algo de esto todavía no complicado. Yo no lo traje con la suerte de la deuda de adverso. Dijimos los procedimientos. Y hace un rato platicamos. Si uno va, ustedes han estado tallando los procedimientos, algunos bastante bien con su foto de todo el proceso, algunos todavía colocados textos, para depender de que cuando se defiende el proyecto, es que uno va a tener las fotos, no necesariamente propia, porque todavía no hay diputado, pero sí se puede variar de alguna foto en internet. Entonces, el procedimiento es toda la implicación. Si hay un aspecto de implicación que en el web nosotros podemos ilustrar, entonces puedo colocar el anexo ahí. Yo podría explicar que bueno, se va a trabajar, puedo poner los autoperchers, de tales marcas, de los sistemas localizados, de los sistemas mercatorios, voy a tomar una foto de eso. Y es de hecho tal, es de hecho muy. Y estoy identificando la lectura. Entonces, hay ciertos aspectos, ¿quién podría tomar el anexo? Si yo vi el micropomio que voy a utilizar, qué pantalla, qué software, podría tomar una foto del micropomio, y se trabajará por un micropomio de la Universidad, no sé, de San Marcos, cuya marca es, que tiene tan características, anexo tal, y la foto del micropomio de la anexo. Hay ciertas cosas de dos procedimientos que nosotros podemos seguir colocando en el relato, el número del anexo. Y el anexo responde que va numerado. En el anexo 1, en el anexo 2, en el anexo 3, 4, 5, va numerado con los anexos. Y cuando terminamos la bibliografía, lo va a aparecer. En el anexo 1, hay lo que estaba citando y en el anexo 2, hay lo que estaba citando. Permite ampliar información. Los que van a tener un instrumento tipo posicional o tipo apuesta tiene que estar en el anexo de todas maneras. Los que van a trabajar así con sujetos tiene que estar, si se mantiene, con sentimiento informado. Y si no, hoja informativa. En el caso de expuestas, generalmente soja informativa. En otro caso, cuando vamos a tomar una bibliografía, un examen clínico, se requiere un positivo para el paciente. Y eso también debe estar en el anexo. De todas formas, en el anexo del cliente debiéramos nosotros involucrarlo. Entonces, ¿para qué hacemos nosotros la recolección de la margen? Para poder comprobar la hipótesis y asignarle valor. Para pedir, realmente, nosotros la recolección de la margen nos va a permitir si es que hay influencia entre la variable. Ustedes han colocado una variable independiente y una dependiente. Para ver que están relacionadas, si está la variable, hacemos justamente una recolección de la data. Y la data nos va a permitir sacar tablas, sacar construcciones y emitir esos resultados que nos van a servir para poder llevar a cabo el final de la tesis, el análisis completo de la tesis. Entonces, la técnica de recolección de datos, como habíamos estado comentando, son procedimientos o actividades realizadas por propósito de recabar la información. Eso es lo que pretende realizar esta fase, los procedimientos que ustedes han ido a realizar. Lo que van a tratar de hacer ahí es recabar la información para lograr los objetivos de investigación. Entonces, las técnicas de recolección de datos es cómo vamos a arreglar los datos. Y eso tiene que estar bien detallado. Si a algunos, les ha faltado explicar un poco, hay que ampliar un poco la información. En algún caso, lo que explica a los estudiantes, le pone más detalle. Eso debe estar bien clarito en el proyecto. Cuando definen el proyecto, que debe ser el siguiente ciclo, cuando ustedes definen el proyecto, en eso lo que van a irse ilumbrado. ¿Cómo vas a medir? ¿Cómo vas a medir? El antes y el después, lo que me estaban preguntando, con las tomografías o con la microfotografía, ¿cómo vas a hacer el contraste? ¿Cómo vas a comparar los resultados? Eso debe estar bien clarito, debe ser entematizado, para que no haya ninguna duda, ningún error. ¿Cómo voy a impactar la información? Y obviamente eso está en relación a las variables, a las dimensiones, a los indicadores que ustedes van a conectar, que han colocado en el cuadro de la personalización. Si ahí dijeron que vamos a medir la variable y que los resultados del lado de la dirección va a ser milímetros, obviamente cuando tengas un fichero de colección no van a apuntar nada en la muestra tanto o tanto de arma y ahí lo apuntan, en milímetros, porque es lo que había colocado. Entonces, eso tiene que estar coherente, ella me dijo, tiene que estar coherente con el cuadro de la personalización de las variables. O sea, debe de haber una sincronización entre lo que había colocado en los variables y lo que yo voy a plasmar cuando comience a recoger el dato. Entonces, las técnicas de recolección de datos nos sirven para eso, para ir reconectando toda la data que queremos llevar a cabo para poderla revisar. Y la recolección de datos cuantitativa podría ser datos primarios o datos secundarios. Datos primarios, si por ejemplo ustedes directamente van a tomar la data, por ejemplo, los que van a llevar a cabo la recolección de datos porque van a preparar sus muestras van a ir al laboratorio y van a tener. Esos son datos primarios. Ustedes mismos están haciendo todo el proceso y están obteniendo el dato. Datos primarios son registros. Si nosotros nos vamos a ver una radiografía, nos vamos a recolectar historias clínicas, voy a tomar los datos de las historias clínicas, voy a dar radiografía o voy a transcribir los resultados de laboratorio. De laboratorio de clínica, prueba que se le hayan hecho al sujeto. A eso nos referimos cuando son datos secundarios. Si yo agarro la historia clínicas y de ahí voy a transcribir. Eso es un dato secundario. Pero si yo voy al laboratorio y me doy frente, ese es un dato primario. Ahí voy a tener un dato primario que me va a servir para poder analizar mi resultado. Igualmente, si voy a hacer una encuesta, también es un dato primario. Porque yo mismo estoy pasando la encuesta y estoy obteniendo el dato primario como un dato inicial, que estoy conectando de su mente. Y también podría hacer un examen clínico. A lo mejor yo sé lo que podría hacer un examen clínico y veo el tipo de patología pulpar y aplicar. Entonces, también es un dato primario. Entonces, dependiendo esto, el tipo de dato podría ser primario o podría ser secundario. Y cada uno debe tener claro que sería un dato primario y que sería un dato secundario. que sería un dato primario. Otros aspectos son los tipos de observación. Los tipos de observación puede ser directa, puede ser indirecta. Directa, el observador es presentado físicamente y maneja los criterios. Y el observador pasa en el partido como el demás. Entonces, directa, si como vamos a ver, se le ocurrió ver pautas o normas de seguridad de los estudiantes de grado. Y el tercero y el total va a tomar esa rata. Entonces, es directa el observador va, el que se va y comienza con el camarada mirando directamente. En otro caso, para que no atene su función, simplemente le pido permiso al coordinador del área extra, me voy a parar y me voy a estar mirando de agua. Eso sería una medida indirecta, una observación indirecta porque la persona desconoce que yo estoy observando una cierta procedimiento, actitud del sujeto. Participante, el observador es inceptado como un miembro del grupo, que está dentro del grupo de trabajo. Participante y no participante, el observador permanece ajeno a la situación observada. Muy parecido a la dirección. Entonces, uno va y está no participando, sino que está tomando un lugar de los datos de los otros. Estructurada es sistemática y ya de todas sus partes. No estructurada que a veces seguía la versión. Con el mismo ejemplo de la falta de una formididad estructurada por el comunista chequero. En el uno se puso borra, se puso marcarilla, se puso guantes, se está con martínez, se está con patanones, zapatos, blanco, voy marcando mi lista de chiquero, estructurada. No estructurada, voy y comienzo a portar. Bueno, el alumno, el futal, estaba con estas cosas, el soltar, puso los campos, y voy haciendo como una narrativa de lo que usted viene, el no estructurada. Comienzo a narrar todo lo que observo sin ninguna idea pequeña, sino obviamente por el objetivo llamada en el estudio. una observación que va a ser más estructurada porque amplía muchas cosas y no necesariamente la información es similar en todos los casos. En la estructurada sí, porque hay un check list, en todo el área de los niños, el río final, en esta puede ser el 80% usaba marcarilla, hay un 20% que no. En el otro caso, la explicación va a ser un poco más cualitativa. No necesariamente va a ser una explicación digamos muy cuántico que ha sido narrativa la información de la vida. Y el tipo de observación puede ser individual, puede ser individual, puede estar viendo yo solo en una crisis, puede estar viendo solo a un sujeto en el momento del examen clínico o puede estar viendo en forma virtual, porque un problema acá y tenemos una encuesta que le pasa a todos a la vez, estoy con todo el grupo, pasándole a todos a la vez y obviamente tiene su beneficio porque en un ratito la corriente información de todo el grupo individual lo voy a tomar más tiempo si podía pasar costumbrales de uno en uno obviamente lo voy a pasar más tiempo. Y de campo siempre me voy a lugar a la clínica, a la universidad, a un colegio, a la universidad, a un laboratorio y de un laboratorio cuando estoy controlando todas las situaciones, como puede ser humedad, luz, como puede ser calor, la temperatura, estoy controlando todo el laboratorio, entonces, distinto a su información. que es obviamente se va a dar la cuenta conforme, van llevando a cabo la ejecución. Toda esta información para que el eje hay que formarla, para que el eje se compara en esta parte de procedimientos van a poder llevarlo luego en una reducción precisa de lo que va a ser antes, en una reducción muy clara porque después la gente lo podemos aplicar y cuando están definiendo el proyecto tienen que aplicar con mucho detalles que en vivo asistieron todos los procedimientos que llevaron en la hoja. Entonces, vamos a la hoja registro de datos que algunos creo que la mostraron y la envié en la exposición o todos que le dieron a la coloco y la hoja registro de datos es una hoja que tiene que estar en la lección de hecho que es una de lo que es una de las principales que también han hecho que es donde vamos a registrar todo lo que vamos a observar. La hoja registro de datos puede ser como un impreso o podría estar también en forma digital. En esta hoja de colección de datos nosotros vamos a colocar toda la información que estamos midiendo de la variable. Esa estructura de la hoja de colección de datos es muy propia para cada uno porque cada uno tiene distintas cosas que miden. Entonces, vamos a señalar en esta hoja el grupo al que puede estar perteneciendo puede ser que sea distinto grupo que tenga dos grupos cuatro grupos ocho grupos y el valor que le va a dar cada uno de ellos. Está en Pesime va a tener un código entonces puede tener un lugar para el código de Pesime para que no se me confunda. Puede leer el código de Pesime tal Pesime 001 y el grupo tal tuvo tanto de medida. Esa hoja de reproducción de datos debe ser elaborada por cada uno porque como digo es muy particular para la información que cada uno está captando. Varía mucho las variables de uno a otro porque uno tiene variables similares por lo tanto cada uno de ustedes va a tener una información propia y su hoja de reproducción de datos que se va a hacer cada uno de ustedes va a ir elaborando para evitar este que la fusión entonces la próxima